Vamos a hablar entonces sobre lo que son los módulos SCP. Aquí los microcontroladores de línea 16F87X pueden contener uno o dos módulos de captura, comparación y modulación por ancho de pulso. Como vemos, módulos SCP es un módulo de comparación y modulación por ancho de pulso. Estos son llamados SCP-1 y SCP-2. La cantidad de módulos SCP disponibles dependen del modelo del PIC. Los módulos pueden trabajar en tres modos distintos. ¿Cuáles son? Estos modos son el modo captura, el modo comparación y el modo modulación por ancho de pulso PWM. Ahora veamos lo que es como tal el modo captura. Antes de pasar a desarrollar la metodología de programación en NIPLE, tengamos en cuenta que vamos a realizar una breve descripción del modo captura a modo de repaso general. Aquí tendremos algunas palabras que estaré diciendo en este video para que las tengan en cuenta. Entonces, comencemos. El modo captura recupera el estado de cuenta del TMR1 y lo guardan los registros CCPR1H y CCPR1L. Recordemos que TMR es módulo temporizadores internos. Ahora, ¿para qué? Estos los guardan los registros para el módulo SCP-1 o en los registros CCPR2H y CCPR2L para el módulo SCP-2. Para el módulo SCP-1 el pin RC-2 debe estar configurado como entrada y para el módulo SCP-2 el pin RC-1 debe estar configurado como entrada. Importante, tienen que tener en cuenta que el TMR1 debe estar configurado con la opción origen de señal de reloj. Esto es el reloj interno. Recuerden que también el TMR1 puede ser configurado para que incremente mediante una señal externa. Aquí la captura se realiza cada vez que ocurre alguno de los siguientes eventos en el pin correspondiente a cada módulo. Esto se configura mediante los cuatro primeros bits de los registros SCP-1-CON y CCPR2-CON. Tendremos cuatro opciones. Un flanco ascendente, un flanco descendente, cada cuatro flancos ascendentes y la última cada 16 flancos ascendentes. Cada vez que se realiza una captura se activa el bit 2 CCP-1IF del registro PIR-1 o el bit 0 CCP-2IF del registro PIR-2. Además puede generarse una interrupción si previamente fue configurado el bit 2 CCP-1IE del registro PIR-1 o el bit 0 CCP-2IE del registro PIR-2. Bien, entonces vamos a pasar a lo que es la programación, como sería en Nipple. Bien, como vemos acá lo único que hacemos es ingresar a Nipple, el caso en el que ustedes están utilizando. Aquí cuando hayamos ingresado lo único que hacemos es darle archivo, nuevo proyecto. Aquí elegimos el PIC o microcontrolador con el cual estemos trabajando, en este caso un 16F877. Le vamos a colocar un nombre, en este caso módulos SCP y un nombre del proyecto, que pues también para fines prácticos también va a ser módulos SCP. Bien, aquí elegimos en carpetas la carpeta en donde cual creamos. Si no tenemos una carpeta llamada módulos SCP o queremos colocarla en una carpeta de esta manera, pues damos en una carpeta y la creamos. Creamos el archivo, entonces él inmediatamente nos va a crear la parte de iniciar. Aquí para poder utilizar el modo captura, primero debemos realizar los siguientes pasos. Vamos a venirnos a lo que son los módulos SCP, ya que pues tiene su propia parte. Y aquí lo que vamos a venir es a darle a configurar y activar SCP. Aquí activamos el temporizador interno TMR1 y configuramos el pin correspondiente al módulo SCP como entrada. En este caso trabajaremos sobre el módulo captura del módulo SCP-1, pero lo desarrollado a continuación será válido también para el modo de captura del módulo SCP-2. Entonces una vez realizados los pasos previos, que es el de abrir Nipple y haber creado el programa para poder trabajar. Entonces lo que vamos a hacer es, en caso tal de que por ejemplo no tengamos aquí módulos SCP, entonces vamos a ir aquí a rutinas básicas y buscaremos lo que son entonces la parte del módulo SCP-1. Ya acá solamente vamos a darle módulo SCP-1, le vamos a dar clic en módulo y aquí vamos a elegir módulo SCP-1 y lo vamos a activar. En este caso vamos a utilizar el módulo de captura, pues es la que vamos a utilizar en ese momento. Y ahí tenemos que tener en cuenta eso, que hay tres modos, el módulo de captura que acabamos de elegir, el módulo de comparación y el módulo PWM, que se programan en la misma pantalla ya que pertenecen al mismo módulo. Aquí entonces lo que vamos a hacer es, para esto primero tenemos que tener en cuenta dos cosas, que tenemos que activar el temporizador interno TMR1 y configurar el pin correspondiente al módulo SCP como entrada. Como decíamos anteriormente, entonces aquí vamos a buscar lo que vienen siendo las salidas y las entradas, vamos a irnos a puertos y vamos a elegir la configuración del portoceno. Vamos a elegir RC0 como entrada y RC2 como entrada. Ya apenas hayamos elegido esto, el siguiente paso que tendríamos que venir a hacer es entonces lo que es la activación de los temporizadores. Para esto pues vamos a cerrar acá, vamos a buscar lo que es la parte de temporizadores y vamos a tomar la parte de TMRs internos. Vamos a elegir lo que es TMR1 y le vamos a dar configurar TMR. Recordemos que como les había explicado anteriormente, aquí tenemos que elegir en el origen de la señal de reloj como una señal de reloj interna y un predivisor de 1. Le vamos a dar activar el TMR1 y ya con esto tendríamos los pasos básicos para lo que nos viene explicando la configuración, que es configurar y activar el temporizador interno del TMR1 y configurar el pin correspondiente al módulo CCP como entrada. Bien, listo. Entonces ya activado, lo único que tenemos que hacer es que en este caso solamente trabajaremos el modo de captura del módulo CCP1. Vamos a elegir las condiciones de realizar el modo de CCP en modo de captura. Para eso volvemos aquí a inicio, buscamos rutinas básicas, entramos a módulo CCP y vamos a configurar y activar CCP1. Aquí vamos a elegir CCP1. Lo que vamos a hacer a continuación es algo muy simple y será lo siguiente. Vamos a seleccionar alguno de los dos de los modos. Seleccionamos el modo de compara. ¿Qué pasa cuando seleccionamos el modo de compara? Lo que hace es que chequea de manera automática si previamente han sido configurados el temporizador. TMR1, como aquí vemos, configurado. Y el pin correspondiente. Hemos utilizado el pin C2, que fue el que configuramos como entrada. Entonces ya si todo está correctamente configurado, NIPP nos permite comenzar a seleccionar las acciones correspondientes. De lo contrario, pues, no permite continuar hasta no contar con los requisitos anteriormente mencionados. Entonces aquí vamos a elegir el modo captura. Entonces ya cuando hayamos elegido el modo captura, en primer lugar debemos seleccionar la configuración del evento que provoque la captura. Para este caso, seleccionaremos de la lista desplegable la opción 1, que es la de flanco ascendente. A continuación, seleccionamos una de las dos maneras que tiene que realizar la captura. Entonces, la primera, que es esperar en un bucle hasta que termine la captura, es donde el PIT no realiza ninguna otra tarea que nos sea de esperar a que el bit 2, CCP1 y E que había hablado anteriormente del registro PIE1 se ponga en 1, lo cual indica que se ha realizado una captura. Y también tenemos la opción 2, que dice no esperar y generar una interrupción por fin de captura. Aquí se configura el modo captura y continúa ejecutando el resto del código. Cuando se realiza la captura, se produce una interrupción por fin de captura. Sea cual fuera la opción seleccionada, a continuación le solicita que seleccione los registros donde guardar. El resultado de la captura. Entonces, veamos las dos opciones. Por ejemplo, si utilizamos flanco ascendente y le damos esperar en un bucle hasta que termine la captura, tenemos que tomar los dos datos. Para esto, entonces vamos a venir aquí a nuevo y vamos a crear el dato 1. Le daremos aceptar y venimos nuevamente para el dato 2. Entonces lo que vamos a hacer es darle nuevo y vamos a elegir dato 2. También daremos aceptar, aceptar y aquí si ustedes desean podrán colocar algún comentario. Y eso sería la captura, pues, para la primera. Si elegimos no esperar y generar la interrupción por fin de captura, volvemos aquí a elegir dato 1 y aquí elegiremos dato 2. Aquí lo que tenemos que hacer es lo que es el JET, el PIE y el CC, P1IE, los tendremos que dejar de la manera activada. Vuelvo y les digo, si desean pueden dejar algún comentario y solamente lo que tendremos que hacer es en algunos casos darle a ingresar, en otros casos solamente darle a OK. Y entonces esto será lo que nos mostrará si elegimos la opción 2. Ahora, si elegimos la opción 1 nos mostraría lo siguiente. Entonces tendríamos nuevamente aquí que eliminar y elegiríamos lo que es la opción nuevamente, modo captura. Elegiríamos acá flanco ascendente, esperar en un núcleo hasta que termine la captura. Los datos que anteriormente habíamos ya creado le daríamos OK y nos mostraría esto. En la siguiente imagen se nos muestra el bloque y el entorno de interrupción o ccp1, que son insertados en el tipo de captura por interrupción. Nos muestran los bloques insertados en el entorno del programa principal, que sería la primera parte. Ya la parte anterior que vimos, que pues era esta, nos muestra el entorno de interrupción por ccp1 y los bloques que se insertan de manera automática. Que pues vienen siendo aquí los de interrupción por ccp1, que vendría de esta manera. Y ya entonces de esta forma quedaría lo que es el modo captura, teniendo en cuenta los dos valores anteriores, como los habíamos visto, que eran el esperar en un bucle y el de no esperar y generar la interrupción por fin de captura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!